hola qué tal chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo más gente y continuamos con este gran juego farming simulator 20 estamos empezando ya este el segundo gameplay y vamos a ver vamos a ver cómo tenemos nuestras tierras aquí podemos ver la cosechadora que casi termina pero vamos a ir que vaya trabajando mientras vamos mirando observando nuestras tierras bueno aquí tenemos la cultivadora y aquí está nuestro tractor esperando la producción de nuestra cosechadora bueno gente entonces le comento cómo voy actualmente pues tenemos nuestras tres tierras y bueno tres tierras verdad ahí podemos ver el mapa el mapa 3 está labrado y el 2 y el 1 está cosechado y tenemos en el mapa número 1 una fila donde falta falta cosechar listo para cosechar es donde está trabajando esta cosechadora y cuál es el paso a seguir cuál es el siguiente paso bueno gente resulta que bueno la cosechadora vamos a ir donde está ella ahí podemos ver ella ella al momento de bueno para los que no saben pues yo también estoy aprendiendo ella está pues cosechando el trigo verdad bueno y bota una paja bueno esa paja se puede vender estaba averiguando y se puede vender para venderla necesitamos comprar comprar esto aquí está donde está donde está donde está donde está remolque no este remolque de carga entonces aquí tenemos tres o cuatro y tres tres este el primero que es repex 34 s vale 80 este vale 124 mil el fen y el otro que dice bueno la marca no se el modelo es rápido 8400 vale 150 mil tenemos 167 entonces quedaríamos con 17 mil la otra que podríamos hacer que ya lo he hecho es que podemos cultivar con esta guita la cultivadora sin necesidad de recoger la paja se puede decir que podemos cultivar por encima de ella bueno arreglar la tierra sin importar la paja pero estaba pensando que sería bueno pues sacarle ganancia a esa paja no sé cuánto pagan no sé cuánto si sea rentable así que decido comprar comprarla comprar el nuevo equipo y que se hizo aquí va así que primero que todo pues vamos a comprar el equipo pero primero otra cosa que pues digamos la primera cosecha primer cultivo que hice pues fue con trigo verdad y hay varios tipos, por aquí donde dice ayuda, aquí nos da una ayuda, donde dice que tenemos 10 tipos de cultivo, que es trigo, que es el primero, cebada, avena, algodón, colza, girasol, soja, maíz, patatas y remolacha azucarera, bueno estas dos últimas necesitan unos aparatos, unos equipos, unas máquinas nuevas que pues no tenemos dinero ahora por el momento, y el grano, que por decirlo así, el grano sí, que pagan más es la soja, sí es verdad, la soja, este es el cuarto, aquí está, está trigo, cebada, avena, algodón, colza, girasol, sí, la soja aquí donde dice precios, pues la soja es la que, la que pagan más caro, miren pagan a mil, actualmente están pagando mil 544 el más caro, entonces es el producto, bueno aparte, este también quiere ver el último que es bueno, por ahora podemos cultivar nada más soja, entonces he decidido ahora pues cultivar soja, este nuez, este algodón, esta entonces vamos a dejar cultivando, pensaba comprar una nueva una nueva que una nueva sembradora pero hay dos opciones, bueno esta creo que es esta, de 104 mil y lo que me llama la atención de este gal es 104 mil esta sembradora que es esta tiene 9 metros de ancho y ella dice, con una sembradora se puede trabajar los campos ¿verdad? además la máquina ofrece la posibilidad de sembrar directamente sin necesidad de labrar ni arar previamente entonces esta máquina nos permite de una vez cultivar sin necesidad de labrar la tierra así que este es un buen buen se me perdió esta la horse pronto 9 TC es una buena inversión, hay otra más adelante pero es más cara, así que por ahora es esta que vale 104 mil entonces estaba pensando, voy a comprar el remolque no, este no donde está este remolque de carga voy a comprar 124, 150 como son varios campos yo creo que este vamos a comprar de una vez el más grande vamos a comprarlo y lo compramos quedamos con 17 mil y vamos a buscarlo bueno, entonces esto lo vamos a poner a trabajar el labial antes ya ha terminado aquí bueno, ahí está listo, aquí te dejamos cultivando la soja vamos a ver si arranca si está bien bueno, y sin ningún inconveniente el hombre empieza a trabajar y bueno, aquí ya terminó la cosechadora entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar este aquí este remolque y nos vamos a buscar nuestro primer equipo nuestra primera máquina que hemos comprado pues, estaba mirando yo pienso que esa es como que uy, 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 cuidado cuidado perdón, perdón, perdón vamos para la cámara de adentro aquí pues, si gente estaba mirando yo creo que, pues, bueno quería comprar esa quería, digamos pues, aprovechar que hay paja y venderla ahora, ¿dónde se puede vender? pues, ya también averigüé porque también se puede utilizar para las vacas para las vacas y creo que no sé si los bueno, el cerdo no creo no recuerdo más de cuál pero yo sé que son las vacas miren ahora, yo veo que esto es como muy grande para este tractor puede hacer que aguante la capacidad pues, sí la paja se puede utilizar para los animales pero en el momento no tenemos animales listo ahí lo tenemos bueno aquí tenemos nuestro primer equipo mirenlo tiene buena capacidad así que vámonos 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 a ver a empezar a recoger la paja para poder ir a venderla así que no sé qué tan rentable sea la paja pero toca pues toca averiguar qué más podemos hacer tenemos que probar 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 para saber qué resulta bueno si aquí empezamos aquí tenemos este campo este campo vamos a ver qué tal vamos a activarla el problema que estoy viendo yo que esto aquí no tiene trabajador nos toca a nosotros gente bueno entonces nos tocó nos tocó trabajar a nosotros y recoger toda esta paja así que bueno vamos 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 a hacerle gente está saliendo el sol es de mañana y aquí yo creo que con esta podemos los dos campos recoger para saber cuánto dinero podemos recoger así que vamos a trabajar y después miremos para ver cuánto nos van a pagar por este digamos así por este trabajo sabe que si estoy viendo eso que el tractor no tiene mucha fuerza para esta carga bueno gente no sé cuánto vale un tractor pero ya ni modo así que bueno gente vamos a terminar vamos a recoger toda la paja y después iremos a ver cuánto nos ganamos si resultó valió la pena comprar este equipo o si nos resultó así que vamos a terminar bueno gente ya terminamos de recoger la paja en estos dos campos en el campo estamos en el campo número dos y en el campo número uno fue la dos partes donde donde recolectamos la paja perdón donde recolectamos la paja y en el campo tres ya cultivamos la soja el hombre ya terminó pero vamos a vender la paja vamos a ver qué tal negocio nos funciona comprar este remolque suficiente espacio si tiene ahí no quedó medio perdón vamos a desactivar esto ahora si corre un poquito más bueno yo cambié de tractor porque el otro tractor que está por aquí por allá atrás el otro tractor no tiene tanta fuerza bueno este tiene más fuerza y cambiamos por este ahora aquí cerca aquí ya llegamos aquí podemos vender la paja vamos a ver cuánto nos da aquí no más adelante aquí es la cuestión de los cerdos aquí aquí vamos a ver cuánto nos la tenemos 16680 y creo que ahí está ahí está gente vamos a bajarnos bueno me bajé y me enredé tenemos 16000 ya 3152 bueno 3152 es plata si es plata que tanto bueno como para no perder la paja pero hay dos cosas que me di cuenta una que toca uno toca uno que mismo ponerse a trabajar y eso pues quita tiempo imagínate tú recolectando cinco campos bueno gente entonces de mi punto de vista la paja pues bueno la inversión fueron 150 mil nos ganamos 5000 fue 3000 entonces pero bueno ya estamos gente ya estamos ya compramos el este remolque así que ni modo vamos a seguir para adelante vamos a seguir para adelante vamos a llevarlo aquí a nuestra vamos a llevarlo aquí a nuestra granja lo dejamos parqueado por acá para una próxima ocasión que lo necesitemos bueno aquí un poquito mal parqueado vamos a parquear lo mejor de esta forma acá vamos a quitar el minimapa vamos a dejarlo acá listo ahora tenemos que ir a colocar este el que va a limpiar la tierra ahí conectamos vámonos para el campo número uno bueno bueno gente aquí estamos en el segundo gameplay como vamos me choqué en este segundo gameplay donde compramos nuestro primer primera máquina nuestro primer aparato el remolque vamos a ubicarnos aquí estamos 150 mil y por ahora yo creo que la la próxima compra va a ser vamos a poner este hombre a trabajar la próxima compra que veo perdón donde está donde está está por aquí donde está está por acá la sembradora esta sembradora está esta es la que me llama la atención tenemos que reunir 104 mil porque esta hace las dos funciones o sea no tenemos necesidad de hacer este trabajo sino que automáticamente ella va a limpiar y va a sembrar así que gente bueno este ya terminó esto es todo por el video de hoy porque vamos a dejar trabajando tenemos que otra vez ir a cultivar donde está aquí 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 tenemos que ir primero a limpiar la tierra que ya aquí la están limpiando vamos a ver ahí están labrando la tierra así que vamos a esperar que este hombre termine y lo vamos a dejar trabajando de esta manera vamos a esperar que él haga otro surco y nos parqueamos acá vamos a ver que los dos cabemos acá ¿no? ahí sale si ahí pasa entonces vamos gente aquí dejo también este trabajando la tierra estos dos van a empezar a trabajar y espero que les haya gustado el video gente espero que se suscriban si no se han suscrito al canal suscríbanse que miren como vamos creciendo dando paso a paso y creciendo nuestra granja espero que les haya gustado el video suscríbanse si no se han suscrito al canal y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao gente no se han suscrito si no se han suscrito que nos han suscrito Gracias.